donde definitivamente aparece el macho de Zoro mi wey señores el hombre haciendo un tributo a Yasui señores recordando todo lo que Zoro vivió con este personaje al comienzo del arco y no solamente señores nos referimos a Yasui sino que también al mismísimo Pedro ustedes saben que si no hubiese sido por este personaje ninguno llega a Wano, ok? además señores que recordando que Zoro no estuvo en el fallecimiento de este personaje por lo que haciéndolo ahora en verdad que fue de lo más conmovedor de todos y bueno una vez que él se sienta para seguir dándole tributo podemos ver como se acerca nuestra querida Toco la cual también estaba dándole respeto a su padre y por ahí mismo señores también vemos como llega la futura esposa de Zoro la cual al igual de todos aparte de rendir tributo también viene a hacer la última despedida a Zoro diciéndole que ya te vas mi rey en verdad que no piensas quedarte conmigo pero señores Zoro pasando a modo Giga Chat simplemente le dice mi reina el único amor que yo tengo en el mundo es el océano mi wey aparte de eso ya también menciono de que si él se va a quedar con Elman ustedes saben el arma que le pertenece a su padre donde Zoro le dice obviamente mi reina que tú me perteneces a mí pero definitivamente señores que él la utilizará siempre en homenaje a Oden además de que en ese lugar él también le prometió bueno no sé a quién que le prometió pero vamos a decir que se lo dijo a Oden y a Hiyori donde promete que se volverá más fuerte para utilizar lo que sería esta espada de la mejor forma posible